Me parece que lo lindo de esto, primero que es un poco una... si bien es una fiesta cerrada, es una fiesta en la cual uno intenta distinguir lo que sale de las fiestas normales que se hacen en fin de año, que son los resultados. Nosotros queremos destacar otros aspectos de los deportistas y bueno, hacia eso encaminamos tanto la selección de los distinguidos como el motivo por el cual los traemos acá. Creo que ellos se sienten bien, creo que hay deportistas que se sienten reconocidos aún cuando no hayan tenido logro y bueno, así que nosotros cumplimos con el objetivo ese. Bueno, contame un poquito qué te pareció el año así, sintetizando un poquito como el deporte de Córdoba. Bueno, el deporte de Córdoba, este fue un año de transición, iba a vivir años de transición. Nosotros estamos sintiendo, creo, una situación económica que diste mucho de la que en algún momento tuvimos para que surgieran grandes deportistas como Nalbandiano, Cabrera o lo que sea. Y creo que hay un tema de que las federaciones y todo debe apuntar al desarrollo del deporte. El desarrollo no es organizar torneos, el desarrollo es tener bien planificado cómo tiene que hacer un talento para poder llegar al nivel internacional. Y me parece que eso es una gran cuenta pendiente. Yo lo que veo en línea general en el deporte de Córdoba es que se hacen cosas pero no se hacen de una manera planificada y organizada para que haya desarrollo. Cuando eso suceda, quizás volvamos a tener figura a nivel internacional como tuvimos hasta hace poco. Fabián, nuevamente, agradecimiento por la invitación que me hiciste. No, no es nada, te agradezco a vos que hayas venido y lo importante es haber participado de esta fiesta y entender para qué está esta fiesta, ¿no? Que es, repito, distinguir lo que ponen los deportistas más allá de los resultados.